Iniciamos con nuestro primer tema de hoy, Táchira y Carabobo, son los estados donde se han registrado las más fuertes protestas en Venezuela. Precisamente en San Cristóbal, capital tachirense, el gobierno nacional militarizó la ciudad luego de que se convirtiera en una bandera de las manifestaciones que tomaron mayor fuerza con la detención de su alcalde, Daniel Ceballo, hace unas semanas atrás. Presos políticos, así calificaron varios expertos las detenciones de los alcaldes de la oposición, Daniel Ceballos del municipio de San Cristóbal, estado Táchira y Enzo Escarano de la ciudad de San Diego, estado Carabobo. Daniel Ceballos fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en la noche del miércoles 18 de marzo, bajo acusaciones de rebelión civil y asociación para delinquir. En días anteriores, en el estado de Carabobo, el alcalde de la ciudad de San Diego, Enzo Escarano, también fue arrestado por las autoridades por desacatar una orden judicial que le ordenaba impedir las barricadas y bloqueos en las calles de la ciudad. Luego de conocerse el arresto de los alcaldes, líderes de la oposición condenaron el hecho y lo calificaron como una agresión a la democracia. Ustedes podrán buscar todos los mecanismos para ilegalizar este partido, para desaparecer nuestras letras, pero el espíritu irreverente, desafiante, firme, con voluntad y con determinación, que tenemos cientos de miles de activistas de voluntad popular en el país, nada ni nadie nos va a quitar. Sin embargo, los alcaldes fueron condenados por el Tribunal Supremo de Justicia, Escarano con 10 meses y 15 días de prisión y Ceballos con 12 meses de prisión. Sanciona al ciudadano Daniel Ceballos a cumplir 12 meses de prisión. Ante este panorama y sin salida para los líderes arrestados, el opositor Guillermo Aveledo le propuso al gobierno chavista, como un gesto de paz, dejar en libertad a los presos políticos. En todas las oportunidades que nos reunamos, siempre en el marco de la Constitución, vamos a hablar de la libertad, de libertad para nuestros compañeros y para todos los presos políticos, y sobre el regreso de los desterrados por motivos políticos. Vamos a hablar de Simonovis y de los agentes presos. Vamos a hablar de Leopoldo, de Enzo y de Daniel. Sin embargo, en este mismo día, en el que se reunían para acordar los primeros pasos de diálogo para alcanzar la paz en la nación, el Consejo Nacional Electoral llamó a elecciones en la ciudad de San Diego y San Cristóbal. Hemos aprobado la convocatoria para la elección del municipio San Diego del estado Carabobo, que se fija como fecha el 25 de mayo. El municipio San Cristóbal del estado Táchira correrá con un solo cronograma, igualmente que el municipio San Diego del estado Carabobo. Vamos a debatir sin duda este tema. Saludamos desde San Cristóbal a Patricia Gutiérrez, esposa de Daniel Ceballos, precandidata a la alcaldía de San Cristóbal Táchira. También está con nosotros Freddy Contreras, exdirector de política de la gobernación de Táchira, abogado especialista en derecho constitucional. Y nos acompaña también Eduardo Delgado, alcalde encargado de San Cristóbal, abogado. Señores, un gusto tenerlos. Bienvenidos. Señora Gutiérrez, quisiera empezar con usted, quizás con la pregunta de cajón que algunos movimientos de oposición, algunos hacen llamar un poco más radicales, algunos organismos también están cuestionando. Es esta convocatoria a las elecciones en San Cristóbal y por ende también en San Diego. ¿Violan el derecho constitucional? ¿Es una convocatoria válida? Bueno, buenas noches, Alejandra. Andrea. Andrea, buenas noches, Andrea. Gracias por permitirme estar con ustedes hoy a través de NTN24. Y bueno, pues es como tú dices, esta convocatoria del CNE pues responde al resultado de una decisión ilegal, inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia que viola todos los derechos, que viola la voluntad popular que se expresó el 8 de diciembre de más de 80.000 san-cristobalenses en el caso pues del municipio de San Cristóbal que decidieron y que votaron por el proyecto del alcalde Daniel Ceballos y que votaron por el alcalde Daniel Ceballos como su mandatario por cuatro años. Y pues es producto de esta ilegalidad el CNE que también es otro poder secuestrado y a las órdenes del Poder Ejecutivo Nacional convoca a unas elecciones como resultado pues de este revocatorio que el Tribunal Supremo de Justicia le ha hecho a los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Escarano en San Diego, en San Cristóbal y en San Diego. Sabemos que es una convocatoria pues que está al margen de la ley, sabemos muy bien que pues solamente en una dictadura se puede vivir esto, que no haya separación de poderes, que estén todos los poderes públicos en lugar de servir a nuestro pueblo venezolano, están al servicio y sosteniendo la tiranía de Nicolás Maduro sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de independencia, sin ningún tipo de respaldo a lo que es el sistema democrático que está articulado en nuestra Constitución. Ahora señora Gutiérrez, la voy a interrumpir solo un segundo y antes de entrar con los otros invitados no quiero pasar esta pregunta. Si ustedes dicen que es una convocatoria al margen de la ley, ¿por qué van a participar? Mira, porque aquí en este país en numerosas ocasiones ha pasado que se han violado los derechos y se han violado las instancias, igualito como te digo, la no separación de poderes y la dependencia de un poder judicial y de un poder electoral directamente hacia el poder ejecutivo obligan prácticamente a nuestra población a ir a una elección. Lo digo, lo obligan prácticamente porque sabemos que está al margen de la ley, pero que igual tenemos que participar de forma que no podamos nosotros perder el espacio, el bastión democrático que siempre ha sido el municipio de San Cristóbal para la lucha y la libertad de la democracia del país. Aún en Venezuela nosotros los demócratas sabemos que aunque estamos en desventaja con los poderes públicos, tenemos pues que seguir dando la lucha en los espacios que haya que darlas y San Cristóbal siempre ha sido al igual que San Diego un municipio en donde pues el gobierno jamás ha tenido cabida. Nosotros aquí en la ciudad de San Cristóbal, gracias a Dios, contamos con ciudadanos muy conscientes de un espíritu libertario impresionante. Son personas muy aguerridas y que han sido muy maltratadas por el gobierno nacional en los últimos años y sobre todo en los últimos meses. De nosotros no participar en este proceso, el gobierno nacional igualito haría las elecciones y postularían sus candidatos y ganarían una alcaldía que pues hoy representa a estos san Cristóbalenses de talante democrático y que pues no podemos permitir bajo ningún concepto que esta alcaldía sea manejada por el gobierno nacional. Prosigamos, un segundo, escuchemos. Es total margen de la ley, pero pues vamos a dar la lucha en los espacios que tengamos que darla. Perfecto, tengo dos invitados más, el señor Contreras, él es exdirector de política de la gobernación de Táchira, señor Contreras, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted de todo esto? Entiendo que usted piensa que es una convocatoria bajo las leyes, que no viola ningún derecho constitucional. Bienvenido. Buenas noches, saludos Andrea, saludos a todos los televidentes de los países de Latinoamérica donde la señal de NTN24 llega y a los estados de los Estados Unidos de Norteamérica. En efecto, creo que hay que volver a contextualizar. Desde el comienzo del mes de febrero, los alcaldes Ceballos y Escarano se incorporaron a una azonada insurreccional bajo la figura del golpe suave, bajo la figura de una protesta donde utilizaron estudiantes, utilizaron a sus electores, utilizaron amas de casa, utilizaron el poder que tenían para violar masivamente los derechos constitucionales de los ciudadanos, incendiaron instituciones educativas, incendiaron instituciones públicas, generaron error, crearon zozobra y consternación, mantuvieron en vivo durante casi dos meses a sus correspondientes colectivas. En el caso de San Cristóbal, Ceballos es el responsable del levantamiento de las alcantarillas en las calles, del levantamiento de barricadas utilizando la basura, de toda esa estela de violencia que ha tenido un saldo lamentable con muertos, heridos y con muchísimo daño a la colectividad. Eso hay que señalarlo de antemano, porque pareciera que se deslastra de todos estos antecedentes la situación de Ceballos, quien está detenido como consecuencia justamente de un desacato a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de levantar las barricadas y de limpiar la ciudad, de recoger la basura. De modo que ese es el antecedente. A partir de ese desacato, el Tribunal Supremo de Justicia no hace otra cosa más que aplicar la Constitución y la ley y la salida de Ceballos de la alcaldía responde a una pena accesoria contemplada en la ley, mediante la cual se señala que un alcalde que haya sido sancionado judicialmente entra en ausencia absoluta y la ausencia absoluta es una de las causas para que cese en el ejercicio del cargo. De manera que el señor Daniel Ceballos deja de ser alcalde por ausencia absoluta del cargo a raíz de una sentencia judicial donde ha sido condenado a cárcel por desacato de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. En ese contexto, entonces, ante la ausencia absoluta, la ley establece la convocatoria a elecciones nuevamente. Si la ausencia del alcalde es antes de la mitad del periodo, se convoca a elecciones. Si es después de la mitad del periodo, suple su ausencia un concejal de la municipalidad. Por eso, la convocatoria a elecciones en San Cristóbal responde justamente a un mandato de la ley, a una aplicación de la ley en una sociedad profunda y formidablemente democrática, a pesar de que en el discurso de la señora del alcalde contradictoriamente habla de dictadura, pero dicen que están participando en elecciones, cosa que la gente no pudiera perfectamente comprender. Regáleme otra pausa porque el señor Eduardo Delgado, el alcalde encargado de San Cristóbal, también nos está acompañando hoy en Zoom a la noticia. Señor Delgado, gracias por acompañarnos. Muchos dicen, de todas maneras, que bajo la explicación del señor Contreras, es una apresurada decisión del CNE hacer esta convocatoria. Sí, muy buenas noches, Andrea, a todo el pueblo de Latinoamérica, a los Estados Unidos donde llegamos, y curiosamente, escuchaba al señor Contreras con detenimiento, bueno, no podemos saludar a los ciudadanos venezolanos porque la señal de esta televisora fue sacada como parte de estrategia del control comunicacional que tiene el gobierno nacional y el gobierno que él defiende, bueno, no podemos saludar a los televidentes venezolanos. Evidentemente, estamos viendo, observando cómo se presentó un golpe de Estado al municipio de San Cristóbal. El alcalde Ceballos, electo, mayoritariamente electo por el pueblo san cristobalense, era el alcalde legítimo y ellos, a través de una medida ilegal, aunque hecha a través de los tribunales nacionales, hecha a través de siete magistrados, desconocen la voluntad de un pueblo que escogió mayoritariamente a su alcalde Ceballos. Una sentencia, un procedimiento totalmente que hemos considerado como una aberración jurídica, no tiene ningún precedente legal, genera historia para la posteridad el procedimiento que se le hizo al alcalde Ceballos, carente de cualquier tipo de protección al libre procedimiento, al normal procedimiento, ya que el alcalde Ceballos ni siquiera dieron chance a ser notificado del amparo que le estaban llevando en su contra, porque en el momento que fue notificado, el día siguiente no se encontraba en la ciudad de San Cristóbal y el día siguiente fue detenido. No dejaron que ni siquiera presentara argumentos, que presentara cuáles eran los argumentos de la defensa y que explicara por qué se encontraba esa situación en la ciudad de San Cristóbal. No solo eso, no solo eso, Andrea, sino que el gobierno regional, que es quien tiene la responsabilidad de mantener el orden público junto con las autoridades militares nacionales, bueno, tuvieron que movilizar más de 54 tanquetas, 5 helicópteros, 2 batallones, 2.000 guardias nacionales, 1.000 policías nacionales, para ellos poder controlar la situación en San Cristóbal. Y la alcaldía de San Cristóbal no tenía la posibilidad de resolver ese problema porque no tenemos el control ni el equipo para atender el orden público. Le ruego que me ayuden con el tiempo. Lo que pasa es que, como usted lo cuenta, la cuestión es que los hechos están ahí. Hay dos alcaldes presos ya sentenciados e inhabilitados políticamente. ¿Qué viene entonces para la oposición, para la mesa de unidad, cuando nos dice la esposa del señor Daniel Ceballos que la única opción es como estar entre la espada y la pared es realmente participar, cuando de todas maneras hay quienes cuestionan esa participación porque dicen que están legitimando la detención de los alcaldes? Efectivamente, la oposición venezolana viene construyendo mayorías a nivel nacional. En la ciudad de San Cristóbal siempre hemos tenido una contundente victoria y la oposición venezolana ya ha pasado por eso de abandonar los espacios y no ir a las contiendas electorales. Y yo tengo que reconocer responsablemente que eso nunca ha traído un buen resultado. Los espacios ganados democráticos tenemos que mantenerlos, tenemos que defenderlos y yo siento, incluso con estudios de opinión y sondeos que hemos hecho en los últimos días, que hay una posición mayoritaria de defender la institucionalidad, de defender la democracia y de defender nuestro alcalde Daniel Ceballos que fue depuesto de manera ilegal y sacado y hoy secuestrado de una cárcel militar en la ciudad de Caracas. Vamos a hacer una primera pausa porque tengo televidentes, tuiteros que quieren también participar de este debate. Les hemos preguntado por la aprobación de la oposición para que se lleve a cabo unas primarias que es lo que vamos a debatir luego también con una de las posibles candidatas para elegir a los candidatos para reemplazar a estos alcaldes detenidos. Por ejemplo, Scotti nos comenta, están avalando la arbitrariedad cometida en contra de ellos sin evaluar el costo político que esa decisión puede llevar, que es vergonzosa. Héctor Chambis nos dice, ¿cuál es la lógica? ¿No legitima eso las detenciones? Hugo Zambrano dice, lo ideal es la elección de candidatos que apoyen el mismo modelo político en solidaridad de estos alcaldes detenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!